La Prensa.mx presenta La Prensa.mx presenta ¿No quieren irse hasta que salga el presidente? ¡Sí! Bueno, entonces espérense a que llegue porque no está. ¡Ajá! 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 ¡Échalo, échalo para afuera! ¡Échalo para afuera! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Échalo para afuera! La gente que está ahorita aquí no tiene dinero, no tenemos dinero para comprar terrenos y necesitamos todos debajo de recursos, pues todos vivimos amontonados en una sola casa y lo que queremos es que nos apoyen, que nos apoyen con el terreno, pero nos dicen que ahí o que nos acomoden en otro terreno porque yo espero que el presidente nos apoye, ¿verdad? Que nos apoye a acomodarnos en otro terreno porque hay mucha gente que lo necesita, mucha gente que no tiene dinero, que no tiene trabajo, que nada más tiene trabajo un día sí y un día no. y pues toda la gente necesita, hay mucha gente que necesita, que tiene mucha familia y pues las rentas están bien caras, están bien caras, pero nos acaban de decir que no podemos estar ahí, ¿por qué? porque es de Conagua y pasa un ducto de Pemex. ¿Desde dónde están ahí? Estamos desde el... ¿dónde está aquel... este... ¿Montes? Dos semanas, dos semanas. ¡Montes! Estamos como dos... ¿Dos semanas? Tres semanas, más o menos. ¿Y tres semanas? ¿Nadie nos ha molestado hasta el momento ahí? No, hasta ahorita hasta el momento nadie nos ha molestado ni nada, no te han dicho nada, ni te han querido sacar nada. Simplemente nosotros queríamos el apoyo del presidente para quedarnos ahí, ¿por qué? Porque mucha gente ya limpió, pagaron hasta 800 pesos de dinero para que la máquina fuera y limpiara, y ahora resulta que no nos podemos quedar ahí, y ¿quién va a pagar todo lo que ya se gastó? Todos los gastos que hicieron. Ellos exigen que si no los van a dejar ahí, pues que les den por lo que gastaron. ¿Ustedes lo que piden es un lugar para vivir nada más? Sí, nosotros lo que queremos es un lugar para vivir y que nos apoye el presidente, así como lo hizo muchas veces Guajardo, Juan Antonio Guajardo, que ahora lo haga él, porque cuando ahora que fue a las votaciones, nosotros lo votamos por él y lo apoyamos en todas las campañas, y lo que queremos es que él nos apoye ahora a nosotros. ¿Cuántas familias somos? Somos 218 familias, más aparte 150 en espera de Solares. ¿Qué les dijo, secretario? Que no nos pueden apoyar porque simplemente estamos sentados en un barril de pólvora por los ductos de penas. Y que si se explota algo ahí, porque por el gas o algo, si se muere alguien, ellos no van a tener responsabilidades, ¿verdad? Que ya es de nosotros. Ahorita lo que vamos a hacer es esperar a que salga el presidente, que parece ser que todavía no llegue, pero estamos esperando a lo que llegue y no nos vamos a mover de aquí hasta que el presidente no hable con nosotros. ¿Pero decían que fue el viernes una funcionaria de aquí? ¿Qué les pusieron ustedes? ¿De aquí la presidencia que fue una persona a platicar con ustedes? No, nadie me ha ido de aquí, de la presidencia para allá. Nadie. ¿Nadie? Nadie. ¿Están diciendo ahorita no de los que venían aquí? No, nadie me ha ido de aquí, de la presidencia para allá. Nadie. No se ha parado ni presidente, ni secretario, ni reporteros. Nadie me ha ido de aquí. Nosotros somos los que estamos limpiando y nosotros venimos todos juntos, venimos para que quiera que nos apoyen. ¿Y si no nos dan los arreglos a la limpiada? ¿Han funcionado de Conagua? No, de Conagua todavía no nos dicen nada. ¿Se pasaron por ahí y no nos hicieron nada? Sí, no nos dijeron nada. Y vamos a esperar a ver qué nos dicen, a ver qué nos resuelven. Sí. ¿Se me hizo su nombre? Claudia Hernández Zamora. Claudia Hernández Zamora. ¿Y esta qué vas a arreglar? ¿Cuántos son los lotes ahí? De tres es por no sé qué. Por veinte. Por veinte. No sé, la de atrás no sé. El frente es desde de atrás. ¿Y son como 500 familias? Sí. Ahí. ¿Y los de qué lado? Sí. Porque piso del 1 hasta desde allá y allá para acá. O sea, pues sí, sobre el 483. Ah, el 483. Y de allí para adelante cuelga bastante. Y de ahí es de donde llega. Es como... Pero, oiga, ¿ya puede atenderlos alguien de aquí de la presidencia? Allá. ¿Quién? ¿Quién fue de aquí del palacio para allá para ustedes atenderlos? No la conocen de la nombra. Pero sí de una noche que fue el... ¿Cuándo? ¿El viernes? ¿El páramos? ¿De aquí de participación ciudadana? No, el viernes. El viernes. ¿De participación ciudadana? No, el viernes. 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 ¿Y qué les dijo? Que vinieran, que les iban a ayudar o qué? Yo no, yo no. Yo no, yo no. Yo no vi. Yo estaba ahí. Allá no yo. ¿Está lo recuerdo? No, no. ¿Tú tí o no? ¿Tú tí o no? ¿Tú tí o no? Sí, él nos avisó antes de la reunión. ¿Están haciendo casitas de madera o qué? Pues ahorita nomás estamos parándonos... ...y botando un pechito ahí mismo. Yo ya lo tengo circulado. ¿Le perdido que les apoyen con lámina o madera? ¿Qué es lo que piden ustedes para acabar de reforzar ahí las viviendas? Pues con la que se pueda. ¿Lámina y lo que queremos? ¿Lámina? Más que nada. Sí, la lámina para hacer el pechito. Si nos ayudaran. Qué bueno, ¿verdad? Para hacer un pechito. Uno de los cigarros. Yo ya le puse el hambre de ese delgadito. Recocido. Ahí le puse el veedor. ¿Hicieron alguna petición por escrito, no? Sí. O nomás, sí, verbal. No, no sabemos. Fue verbal. Apenas esta semana. Sí. Pues como quiera, pues ustedes en campaña, ¿no? Tienen derecho a corresponderles. Sí. También, ¿verdad? De perdido ahí en formar el asentamiento, ¿verdad? Sí, hombre. Ya, de perdido. Que lo... A regularizar. Un pedacito de cigarros ahí que estamos rentando. Sí. Estoy ganando. Estos le sellos equipos, es ring. Oye, soy. Sí. Aperto mayor, tú atras así que roupas en cuanto al 50, porque había una corte de cigarros, severemente. Gracias por ver el video